El presidente Nayib Bukele acaba de dar una tremenda orden. Esa orden ya ha sido mencionado que será acatada por uno de los ministros del gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, esa orden, mis amigos, es algo que no se esperaba nadie. Ha salido así de repente una orden que ha girado el presidente Nayib Bukele y que sin lugar a dudas será, como todas aquellas órdenes cual él ha girado, que se le va a dar cumplimiento. Es más, como les dije, ya se reportó ahí uno de los ministros encargados y dijo que va a atender lo antes posible. Así es, en menos de lo que canta un gallo ante esta orden girada por el presidente Nayib Bukele. ¿De qué se trata esta orden? Bueno, se lo vamos a mostrar. Acá, en primer lugar, les vamos a dar a conocer esta imagen, la cual tiene que ver con la orden del presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí está. Veámoslo. Y es que el presidente Nayib Bukele mencionó lo siguiente. El maquilíhuatl. Nunca he entendido por qué la ciudad no está llena de estos árboles. Nuestro árbol nacional, una especie nativa, además es bonito y encaja perfectamente en el ecosistema de nuestro país, El Salvador. Así es que el presidente Nayib Bukele menciona, ministro Romeo Herrera, así es, ministro de Obras Públicas, deberíamos llenar la ciudad de estos árboles. Y muestra nada más y nada menos que nuestro árbol nacional, el maquilíhuatl. Esa es la orden que acaba de girar el presidente Nayib Bukele, así es, la cual será cumplida en un 2x3, en menos de lo que canta un gallo, tal cual como se lo acaba de mencionar, el mismísimo ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Acá nos encontramos viendo la respuesta que ha dado el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, donde él expresa... A la orden, presidente Nayib Bukele, llenaremos todo el país de maquilíhuatl. Así es, mis amigos, lo escucharon muy bien. El presidente Nayib Bukele ha dado la orden de llenar nuestro país, El Salvador, de maquilíhuatl, nuestro árbol nacional. Y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, ha dicho al presidente Nayib Bukele, a la orden, presidente Nayib Bukele, en este momento lo hacemos. Démosle con todo, ha dicho el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, tal cual como ustedes se encontraban viendo ahí en la respuesta. Por su parte, el Ministerio de Turismo también daba a conocer lo siguiente. El árbol maquilíhuatl, con sus hojas de color, adorna los diversos destinos de nuestro país, El Salvador. Un tesoro nacional. Y muestra este video donde se da a conocer, nada más y nada menos que nuestro árbol nacional, el maquilíhuatl, de cómo luce nuestro árbol nacional. De verdad, mis amigos, que es una belleza, ¿verdad? Y va a llenar de aquí en adelante nuestras carreteras, nuestros parques, y, bueno, va a lucir de mejor manera. Impresionante. Bueno, acá les muestro algo tal cual como podría lucir en nuestro país, El Salvador. Alguien preguntaba a través de las redes sociales, ¿se imaginan El Salvador así de bonito? Japón, Pink Tree. Ahí lo tienen. Imagínense algunas carreteras en nuestro país, El Salvador, de esta manera. Impresionante. Luciendo esos colores del maquilíhuatl, mis amigos. Ahí vamos a poderlo ver en un futuro, porque se va a empezar a llenar nuestro país, El Salvador, nuestras carreteras, nuestros parques, nuestros lugares turísticos del maquilíhuatl, ¿verdad? Vamos a ver acá, tal cual como lo mostraba el presidente Nayib Bukele, tal cual como está en esta imagen. Así es como muy pronto vamos a ver, a lo largo y ancho de nuestro país, El Salvador, el maquilíhuatl, tal cual como debió haber sido siempre. Y eso va a darle aún más belleza a nuestro país, El Salvador. ¿Qué piensan ustedes? Hablando de belleza y vistosidad para nuestro país, El Salvador, también les comento cómo el presidente Nayib Bukele continúa haciendo lugares para el sano esparcimiento de las familias salvadoreñas, tal cual como es el caso de la nueva plaza sobre el bulevar Monseñor Romero, donde se ha colocado un cine al aire libre, tal cual como están viendo por acá. Estas son imágenes del ambiente que se vive el día de hoy, sábado, donde se van a transmitir tres películas. Una era a las 4 de la tarde, una a las 6 de la tarde y la otra a las 9 de la noche. Veamos el ambiente. Bueno, ya están viendo las imágenes. La primera película que se iba a pasar el día de hoy es nada más y nada menos que la era de hielo. Posteriormente, las dos serán de Harry Potter. Así es que todo listo para las familias salvadoreñas. Para aquellos que dicen, bueno, yo no tengo dinero para ir al cine y llevar a mis hijos a disfrutar. Bueno, aquí está un cine al aire libre y totalmente de choto. Así es que aprovechenlo. Bendiciones para todos. No olviden dejar su like y compartir y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.